¿Cómo están, banda? Segundo episodio de este podcast y ya tenemos nombre, ahora sí tenemos nombre después de una encuesta exhaustiva. Exacto, tuvimos cuantas, como tres sugerencias, tu mamá, mi abuela, mi mamá, y una que no leímos. Una que hablábamos así que el teléfono estaba equivocado y dijimos, oye, ¿cómo lo pondría? Sí, bueno, ¿cómo se llama el podcast? Es... Taladrando, taladrando. El podcast se llama taladrando, lo acabamos de poner ahorita que no lo sabíamos, entonces es taladrando, pero no sabíamos de qué hablar, pero pensábamos que en algo que nadie está hablando ahorita. Nadie está hablando, nadie está hablando de las olimpiadas, entonces decidimos, bueno, vamos a hablar un poquito del desempeño del comité mexicano, que ha dado un chorro de frutos montonales. Lo platicábamos hace rato, que en la mañana yo veía, al momento en que estamos grabando este podcast, que tenemos dos tristes medallas de bronce, pero al decir triste no es por demeritar cómo se consiguieron esas dos. Quizás para demeritar los que no han conseguido, porque como te preguntaba, si tú sabías cuántos atletas manda México, deben de ser como más de 80. Sí, y te fuiste abajo, yo creo que son más de 100. 100, 110 atletas, que claro, siempre hemos notado, y se puede ver, si ustedes buscan en Google el medallero olímpico, los países que dominan son los mismos que dominan casi en todo, en la economía, en salud, en ingresos per cápita, en educación, o sea, como que hay una constante. Sí y no, porque por ejemplo, en atletismo sabemos que Jamaica, Kenia, Etiopía, Uganda, esos siempre van a ganar, o sea, tienen una condición física para ese deporte. En el total de las medallas, en el total de las medallas, Rusia, Estados Unidos, China, Japón. Sí, eso es, naturalmente sabemos que hay países que dominan ciertas disciplinas, y lo que yo he visto durante muchos años es de que la mayoría se debe a dos factores, la genética y segundo, obviamente, el presupuesto. Por ejemplo, Jamaica tiene amplio dominio en los velocistas, y es porque genéticamente les da para eso, pero sobre todo, así como el fútbol en México, el box, la lucha libre, le meten barro en México, en Jamaica le meten al atletismo. Ah, claro. O sea, es como lo guau que hay allá, y por eso se tienen esos resultados. Ayer, justamente, yo... Bueno, uno, dos y tres. Uno, dos y tres de mujeres. Uno, dos y tres de mujeres, y se rompió el récord olímpico. Sí, o sea, dices, ¿por qué tres mujeres del mismo país están ganando? Pues obviamente hay un trabajo de por medio, pero regresemos a México, es triste para mí ver que dos medallas de bronce. Sí. Y decíamos, te platicaba yo un dato... Es que ese fue el rollo, empezamos a platicar de eso, o sea, bueno, ok, pues ya, me gané la medalla de bronce igual, digo, no manches, realmente me quiero dedicar a eso en un futuro, pues igual vendo mi medalla. Sí, hay mucha gente que vende las medallas. Sí, pero lo que eso es el hecho de haber sido usada para una competencia. Sí. Y yo le pregunté, le digo, bueno, ¿cuánto valdrán las medallas? Dije, una de oro, pues si te sale un barro, una de plata no se diga, la de bronce, pues igual no tanto. Exacto, yo me di la tarea, como lo dice Fer, de investigar para darle respuesta. Sí, exhaustivamente, o sea, fueron días y días investigados. Hice una investigación exhaustiva para demostrar cuánto vale una medalla olímpica. Y me impactó, bueno, nos impactó el dato, porque a ver, tú no lo viste, lo vi yo. ¿Cuánto? Entonces, ¿cómo dices que me impactó? Sí, no lo he visto. Es que soy viajero del tiempo. Ok, ok. ¿Tú sabes cuánto vale, cuánto te imaginas que vale una medalla de oro? O sea, porque son... Bueno, pues eso es oro, ¿no? Sí, es que ese es el problema, que muchos creemos que es oro y es lo que voy a compartir aquí con nuestra audiencia. ¿No es oro? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, mi Dios! Te salió bien la sorpresa. Se ven los subtítulos. ¡Oh, por Dios! Sí, ¡oh, por Dios! Aplausos, clap, clap. Ok. Es que han visto las medallas que son de este tamaño. Sí, son grandes. Son muy grandes. Veía que las medallas de oro están hechas del 92.5% de su cuerpo de plata. ¿La de oro? La de oro. De plata. Eso es de plata, no es de oro. Así es el material con el que está hecho 1.6% de oro y el resto de cobre. Ajá. Y en el mercado, o sea, si tú eres un atleta que te ganaste una medalla de oro y la quieres vender, en el mercado está como en 600 dólares, que haciendo la conversión en moneda mexicana son como 12 mil pesos. Pero realmente lo único que les podría comprar es a lo mejor un coleccionista de objetos olímpicos. Sí, porque tampoco es como... Porque realmente sí, como dices, si no es de oro... A lo mejor sí se amplia el mercado, pero aquí, ojo con esto, si fuera totalmente de oro, tendría un valor de 25 mil dólares. Estás hablando de medio millón de pesos haciendo la conversión. Pero la de plata es más genuina que la zona oral al nombre, porque es 92.5% de plata. Ahí está. Y el resto... O sea, imagínate, yo sabiendo eso en las Olimpiadas, ¿no? Estoy en el atletismo. Y voy a madres, así, yo voy a ganar la de oro. Me acuerdo del dato que me dijo acá mi compadre Guille, y le freno. Así que, espérame, déjame ganar la de plata. No, pero... Déjame ganar la de plata. Pero, ojo, no es tanto así. O sea, sigue valiendo más la de oro porque tiene la de oro 1.6% del cuerpo de oro. La de plata nada más tiene 92.5% de plata material. Pero es más plata. No, es la misma plata que la de oro. Tanto la de oro... Ajá, pero me refiero a que, ajá, las dos son plata. Sí, pero la de oro tiene oro 1.6% y la de plata tiene el resto cobre. La de bronce... No, la de bronce va a ser una jalada. La de bronce es 96%, 97% si es bronce y el resto es zinc y es estaño. O sea... O sea, una mojadita y se te oxidó. Se va a oxidar. Y sabe, pero para ahí... Y ya llevamos dos. Llevamos dos, pero ¿sabes cuánto vale? ¿Saben cuánto vale la medalla en el mercado de bronce? Si la quieres vender. O sea, los dos mexicanos que ya ganaron la de bronce. Ajá, ok, ok. Si llegan y tienen deuda, si tienen una mala racha económica, si la quisieran vender. ¿Sabes cuánto pueden obtener por cada una? ¿Cuánto? La maravillosa cantidad de 3 dólares. Ay, ojo. O sea, se han traído, ¿cuánto? 6 dólares. 6 dólares en ganancias. O sea, se fueron... Van a regresar y 6 dólares es más rico. Sí. Sí, la comitiva, obviamente. Payaso. Entonces, imagínense... Ah, bueno, porque también creo que hay una ley que les prohíbe vender las medallas a raíz de que hubo varios atletas... Exacto. ...ex-atletas olímpicos que vendieron sus medallas de bronce. Que pasaba, creo que querían hacer eso en otros deportes americanos donde les dan anillo, les dan joyas. Pero es distinto. Sí. Querían hacer algo así como para que la honorabilidad de haber ganado se permanezca con el atleta y... Pero creo que ya no se las pueden llevar a su casa, ¿no? Creo que ya se quedan en el comité. Ah, eso desconozco. Pero, o sea... Sería bueno... Estamos hablando de la cuestión monetaria y de... ¿Uso no te alcanza ni para un jocho? No. Ni para un jocho. O sea, si yo... Ni para invitar a alguien. Si yo llego y quiero vender mi medalla, no puedo. Entonces, también otra cosa... ¿Puedes vender tu medallón? Sí, pero ese cuesta millones de pesos. O sea, mi medallón no vale este... ¿Medallas? Mi medallón no. Pero otra cosa que es también, o sea, de las mismas medallas, es de que imagínate el equipo de fútbol, México, que ojalá gane el oro. Bueno, ese es bueno. ¿Cuenta como una o cuenta como veintitantas? No, a todos les dan una. Entonces, eso está padre. Porque simbólicamente, cuando ganas algo individual, pues te dan tu medallita de bronce. Pero imagínate, imagínate que México gana el bronce, que va a ganar el oro. Pero imagínate que gana el bronce. ¿Les van a dar a todos una de bronce? Ajá. Obviamente no se suman todas en el tablero. O sea, no va a haber... O sea, no van a decir México... Cuarenta y tantas. No, pues no. O sea, es una, por la disciplina. Pero todos van a tener, este, más, suena como redundante, pero más valor en material por el mismo mérito de ganar el tercer lugar. Los van a juntar todas. O sea, las juntan y hacen una carnazada, ¿no? Una estatua. Ya ves que luego decían, no, que man, si tienes bronce, tráenoslo acá para hacer... Sí, para hacer una... Sí, o sea, pero eso es la parte como curiosa, ¿no? Del valor que tienen, que durante muchos años a lo mejor tenemos la percepción todos de que, ok, ganaste oro, qué chido. O sea, el deportista va por el logro, nadie va por lo monetario. Sí, o sea, simbólicamente es el fruto final por lo que estás compitiendo, para ser el primer lugar, no para ser el tercero ni el cuarto. Entonces, yo creo que esa cuestión de pensar e imaginar que te puedes ganar una medalla como primer lugar, segundo y tercero, es lo mejor que te puede pasar. Pero hablando monetariamente, pues es irrelevante quizá en otros temas, pero es muy poquito. Y de ahí, otra de las cosas que también sobre esto de los olímpicos es esta cuestión de las camas antisexo. No sé si viste de las camas antisexo que están en las olimpiadas. Una reverenda tontería, la verdad, digo personalmente, porque pues de, o sea, ¿de verdad creen los japoneses que la cama es el único lugar donde puedes hacer el delicioso? Es buen punto, o sea, puede ser un montón de, en el piso, arriba del compañero, o sea, de repente, o sea, me refiero a compañero, compañera, no del que te toca en el lugar. Este, pero, ahí también esa cuestión... Sí, te toca con el guillito, a ver. No, yo no quiero. Lo que encontré también fue que hubo una malinterpretación y perversación de la información, que realmente las cámaras no son, las cámaras, estas camas no son antisexo ni anticovid, porque también decían que era que para, como eran, las camas son hechas de cartón, las que hicieron. Entonces, fue con materiales reciclados, en este caso el cartón y demás, y soporta hasta doscientos, doscientos sesenta kilos. Hubo muchos videos de deportistas atletas que se subieron a las camas y brincaron, saltaron, para demostrar que se aguantarían el acto de amor, ¿no? Sí, sí, sí. Para apropiar. Bueno, es que soy católico y Dios nos dice que nada más tenemos que hacer los actos de sexo para procrear, no es para diversión, no es para nada. Entonces, yo me ato a mis creencias religiosas, pero partiendo de eso, pues, me encontramos que no, que simplemente no se hicieron ni para anticovid, ni se hicieron antisexo, simplemente se hicieron para aprovechar los espacios y los materiales, y que hicieron dieciocho mil camas, diez mil para los olímpicos y ocho mil para los paraolímpicos, que los paraolímpicos son estas personas que. Güey, hicieron ocho mil, no, o sea, es para allá. Para los paralímpicos. No, güey. Pero, ¿por qué? O sea, bueno, a lo mejor son menos, dices por los números, porque son diez mil y hoy. No, güey, o sea, o sea, es que ponte a ver, o sea, dices que para que el delicioso y la, o sea, el tema principal era que no podían hacer el delicioso, no, y que no sé qué. Y luego dices que hicieron ocho mil para los paraolímpicos, güey. Ajá. Por un lado, no pudieron utilizar las mismas que utilizaron con los... Oye, de veras. Para pesar, otra, y dos. Buen, buen punto. O sea, dices tú, o sea, bueno, que paraolímpicos, ¿no? O sea, pues igual los acomodamos así de tal manera, así como Tetris, güey, como. En la cama, güey. Mándame, mándame un zurdo y luego me mandas un derecho y los dos. Como Tetris, ¿no? Así, güey. Bueno. Así paradito y luego así, güey. Luego le pones otra cara, güey. La lógica, la lógica es de que, obviamente, no repitan. Ya, sin ánimos de ofender, pero no nada, pero es una jalada. Es una jalada. Bueno. Voy a pensar, ¿por qué no puedo utilizar las mismas camas? Sí, eso sí es cierto. Yo no lo había pensado desde esa perspectiva. O sea. ¿Por qué no utilizas la misma? Es verdad. Porque haces ocho mil. Pero a lo mejor quiero pensar que están hechas para las condiciones distintas que tienen estas personas. Sí, sí. Quizá alguien que tenga problemas ahí con, este, que no tiene una extremidad, o... Ambas, o varias, o sea, este, creo que por ahí va el tema, pero eso es para que... Varias, pues, ¿cuántas crees que tenemos? Bueno, o sea, puede ser cuando, por ejemplo, creo que si te cortan un brazo, dicen, le falta una extremidad. Sí, una. Una extremidad. ¿Y si te cortan una pierna? Una. Sí, ¿por qué una? ¿Es una sola? O sea, si te cortan un brazo y una pierna también, o sea... Ah, no, no, no. Son unas extremidades. Son dos, ¿vale? Son dos. ¿Y si te cortan otra? Es otra. Por el... Ay, ¿yo qué dije? Varias extremidades, dígense. Pues sonó como si fuera araña uno. No, pero bueno, más de dos. Más de buenas son varias. Este, ok. ¿Y qué te iba a decir? Ah, no, ya me acordé. Que cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que se le dan a veces como... No sé si menos espectáculo en los paraolímpicos. Ah, güey. Es que... O sea, las personas que andan en silla de rueda, que traen... Vamos haciendo netas. Eso es neta, neta, neta. O sea, la gente con capacidades distintas le echa un chorro de ganas. Y hablando de México, porque la verdad, las actuaciones que hemos visto, digamos, las de los trampolines... Ah, o sea, no paraolímpicos, sino los olímpicos. No, sí, pero lo que voy a decir, o sea, cómo ves el desempeño de un atleta completamente sano, por así decirlo, que no le falta nada, y vas y haces esos ridículos a nivel mundial, y está la gente paralímpica con capacidad de... Con muchas dificultades. Y México es de los que más sobresalen en esa parte. En la paraolímpica, es verdad. Paraolímpico mexicano, mi respeto, ellos siempre se traen oro. Sí. Cañón, o sea, si no, se traen oro, lo menos plato, pero siempre están en el medallero. Es una cosa impresionante, o sea, de que cómo... Te ponen el ejemplo. Ajá. O sea, la neta. Sí, los paraolímpicos siempre destacan... Y no se ve, porque vamos siendo honestos, Guillén, la neta. Somos... Pues no clasistas, pero sí somos así como... Bueno, no sé si se abarca el término clasista, de decir... O la cobertura que se le da, se le da más importancia a los Juegos Olímpicos. Que a lo que viene después. Sí, no sé por qué, y creo que nosotros crecemos viendo los Olímpicos y no los paraolímpicos por lo que nos transmiten en la tele, antes de internet. Porque si ahorita ustedes o yo digo, ah, sí me interesan mucho los paraolímpicos, tengo un montón de opciones para ver, a lo mejor en vivo. Pero sí, a ver, quiero ver cómo les fue en atletismo a los paraolímpicos, cómo les fue en clavados, cómo les fue en natación, cómo les fue en atletismo. ¿Hay clavados paraolímpicos? No sé, tengo duda. ¿El tequila? Bueno, sí, porque sí, es que no necesariamente son problemas únicamente de pierna. Por eso, a ver, vamos, pero te vas a meter al agua. Pero no necesariamente, a ver, hay que investigar, bueno, voy a investigar si hay clavados paraolímpicos. Con el chiste de polo polo con las orejas, güey. No, eso es payaso, güey, creo que no hay clavados paraolímpicos, güey. Y ahí se ve que está. No, es como lado. Tenemos esa duda. Bueno, vamos a un lado. Creo que te la agarraste. Bueno, yo. O sea, a veces dices, no, y saltan el trampolín, güey. Mira, es que es un paraolímpico y está en natación. Pero es natación, no son clavados. Voy a investigar a detalle, voy a investigar a detalle. Debe haber clavados en. No, es mucho riesgo, güey. Bueno, sí, sí, güey. Con la maniobra y todo. Sí, güey, hasta abajo, güey. Ay, cabrón. ¿Aquí era? Con tanque, güey, de gusto, güey. Full tres piruetas y, ah, no, pero. Lo dije sin ánimo. Sí, güey, mucho gente, güey. No, no, no lo dije gente. Sinceramente lo dije pensando en ayudarlos, ¿no? Ya te dio pena, vamos, güey. Sí, me dio pena, jera. Sí, güey, no, creo que clavados no hay, güey. Creo que sí te la jalaste, güey, bastante, güey. Sí, no, no, una disculpa. Bueno, me decías el trampolín. No, güey. Ah, pues que, pues el, 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 el este desempeño, hijo de tu madre, güey. Sí, el desempeño de los, de los atletas mexicanos en lo que fue en el trampolín en gimnasia y en el, en lo que fue en el salto, pues, el clavados, pues. En los olímpicos, ahí. En los olímpicos, que si no lo han visto, híjole, de verdad, da pena ajena los dos casos que se aventaron. La chava de trampolín estaba en posición de medallas y, y gracias a ese error, quedó en cuarto o quinto lugar, una onda así, se quedó fuera de medallero. Y el, yo nunca había visto un cero para, para un clavadista mexicano. Sí. Se había visto en otros. Sí, en otras competencias como tal. Ah, pero mexicanos dices. Sí, en general, mundiales, sí he visto ceros, pero nunca había tocado ver un cero en unas olimpiadas. A lo mejor no, no lo. Sí, pero sí, fue increíble, fue cero. O sea, y aparte dices, hijo de. No sé si, es que no, contextualizando, este, y el video, o sea, que lo puedan encontrar en YouTube, o a lo mejor les dejamos ahí el enlace, cómo esta chica mexicana se desconcentra en el trampolín y se lanza parada como tal, o sea, es decir, no, ni siquiera siendo una, este, pirueta ni nada, o sea. No sé si ha habido memes de eso, porque la verdad estuvo muy chistoso, así como, uh. Sí, creo que sí, vi un meme que decía, amiga, ya no me voy a clavar, este, con nadie, y se ve así como yo a los tres minutos, pero sí fue increíble, pues, que ese fue el problema, y me habías comentado hace rato, que hubo otra chava que. ¿Qué? La de trampolín, de gimnasia. Ok. En los, eh, lo que es el circuito de la gimnasia, que es este, piso, caballo, aros, barras, pusieron ya el trampolín, no sé cuánto tiempo lleva, pero yo no recuerdo haber visto. ¿Antes? Eh, antes, al menos, en unos, no sé, diez, ocho años, eh, trampolín, eh, es, creo que es nuevo, corríjame si estoy mal, pero, estaba muy bien la chava, estaba haciendo una, una rutina bastante aceptable, te digo que ya estaba en posición de medallas, y en un, de repente, como que, hace un extraño, que de hecho es riesgo, porque te puedes fregar mucho las rodillas y los tobillos. Eh, salta, pero, haz de cuenta que, como que, a la hora del salto, cuando vas para abajo, como que el trampolín hace esto hacia arriba, pues, haz de cuenta que el peso de ahí hacia abajo y el trampolín hacia arriba, cuando vuelve a apoyar, o sea, hace como una, una, una pirueta medio extraña, pero ya sobre la, al ras del pie, de, ¡pum! Ya, sí, las rodillas se le vencieron. Sí, 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 y se acabó, o sea, se acabó la competencia, y, obviamente, cuando fallas así, eh, creo que ya no les dan chance de volver a, a empezar. No sé cómo está la, la disciplina. Por ejemplo, cuando salió en la barra, o no sé si se caen, pueden volverse a subir, pero creo que en esta parte no, creo que si, ya la, la regaste. O sea, que México tiene un serio problema con los trampolines. Sí, no, cañón, o sea, yo, si fuera el presidente de la república, pondría a dos pesos el trampolín en los parquecitos ahí, no, mire, déjame practicar. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que empieza la disciplina desde los dos, tres años, casi. Porque si vemos que en los clavados tenemos problemas con el trampolín y en gimnasia, pues entonces sí tenemos un serio problema con los trampolines como mexicanos, o sea, ni siquiera como disciplina, sino que como mexicano, porque creo que todos llegamos a pagar cinco pesos, diez pesos, saltando en el trampolín en el parque. Ahora, no, es que está, no, es que, güey, vas a ser un oso, o sea, a nivel mundial, y es lo que decíamos, ¿no? O sea, no es por ser malinchista, porque luego a veces pasan así los comentarios de quien está, mexicano, sí. Entonces, sí, o estás muy pinche esbelto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Mira, no me importa, no sabes saltar más. Yo tampoco sé saltar, de hecho a mí me da miedo el trampolín, pero creo que si te estás preparando mentalmente, físicamente, un montón de factores que ya vas preparando. Sí, claro, aparte a eso te dedicas, güey. A eso te dedicas. Es como para mí es inadmisible cuando veo un partido de fútbol y que todos están disparando a la portería y ni siquiera le entran a la portería, o sea, lo que digo que ni siquiera el arco, sino que la abuela, güey, entrenas dos horas al día, te pagan 60 mil pesos mensuales, en promedio un mexicano así, con un salario pobre como futbolista mexicano, y neta no le puedes atinar a la portería, y cuando tienes a un basquetbolista que desde el otro extremo de la cancha, en un aro así, metes una pelota así, obtienes a un golfista que está a 50, 60, 80 metros, y meten en un huequito así, una bola así. Sí, obviamente tienes su dificultad, pero como dices, si me están pagando a la millonada, pues por lo menos pegan al arco, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, el rollo es de que decían, bueno, es que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Sí. ¡Bah! Pero no mames, o sea, también dices, güey, para esos ridículos, mejor... Sí, mejor me quedo en mi casa, ¿no? Es un pinche cero, cabrón. Pero la esencia de esto que estamos comentando es que si es triste, habrá que indagar más a fondo qué pasa con el gobierno, con los patrocinios, con los maestros, con los entrenadores, ¿por qué dos medallas? Históricamente siempre es pobre la ejecución o el papel que hace México en las Olimpiadas, siempre ha sido muy... Pero incluso cuando te pones a pensar, hay ciento treinta y tantos millones de mexicanos, ciento treinta y tres millones, creo, de mexicanos, y no tenemos un fútbol, perdón, un deporte que no sea el fútbol que destaque a nivel mundial como lo logran otros países, o sea... Pero podría ser a lo mejor en México el BASE... Pero a nivel mundial y hablando de las Olimpiadas, porque claro que tenemos, acaba de haber una campeona de CrossFit en tercer lugar, creo que de Nayarit, o sea, sí hay, no estoy diciendo... ¿Hay talento? Sí, sí, nada más falta apoyarlo. Falta apoyarlo. Sí, ese es el punto. No, aquí no es decir que yo... Bueno, taekwondo, México siempre... Sí, 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 y luego entraron nuevas categorías en las Olimpiadas en esta, creo que cinco, entre una de ellas era el skateboard, el karate, creo que el surf... Ajá, surf. Por ejemplo, veía un meme, es más, ahí te va, creo que el surf, no sé si es nuevo, pero de que están las Olimpiadas, están en las Olimpiadas, tanto marihuana cae en Sayulita... No, andos con todo, oye, tanto pinche marihuana, o sea... No, y ninguno pudo ir a las Olimpiadas, o sea, yo veo los chamacos pedorros cada semana, este, en Facebook, en Instagram, y las chamacas y los chamacos, o sea, ay, que vamos a la playa, y van con su churro... Tres de cunas, sí, 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 con sus cervezas, sus chorcillos pedorros llenos de palmeras, y andan ahí ellos, este, con el peinado de Jesucristo hasta acá, tipo Ashton... Sí, o sea, y eso, ándale, no se bañan, el punto es de que presumen y presumen, yo no veo ninguno de esos en las Olimpiadas. Es que también... Es pura farolés, ¿no? Sí, yo creo que también hay cierta como que mafia, ¿no? Ahí, o sea... ¿En ese deporte? Sí, o sea, vaya, ¿qué es lo que hace alguien que se dedica a buscar talentos en el fútbol? Pues, el visor está buscando el negocio. El visor, ajá, o está la parte del que se carga... No, no, sí, el promotor. Sí, porque el visor va y dice, ahí yo vi el talento. Sí, por ejemplo. El promotor es el que ve el negocio. No, los del visor, por ejemplo, son los que se van, se pueden ir a llanos, se pueden ir a... Sí, a todos lados. A las, así, canchitas donde... Un poco rápido y demás. Y ahí va viendo y ahí va checando, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacen así, por ejemplo, como disciplinas como surf, que dices tú? O sea, vete acá, Vallarta, Mazatlán. Bueno, como dijiste la frase hace rato, hay talento, falta apoyarlo. A lo mejor es el escauteo más... Sí, o sea, más amplio, o sea, no te limites. Bueno, sí, me aculpa, me disculpo con los hediondos que surfean, este... Échale ganas, ¿no? Échale ganas, a lo mejor un visor va a llegar, o sea, me dices que ese puede ser el problema, y sí es cierto, sí es cierto. Sí, puede ser, o sea... Quizá falta la promoción, pero lo que sí he visto que destacan mucho, obviamente, a nivel regional. Hay mucho chavo boxeador también. Ah, eso sí es un tema muy profundo, mucho talento. O sea, si no eres de la OMB, o si no eres de la CMB, no puedes ir a las Olimpiadas. Yo he visto chavos en los gimnasios que dices, lo manches, güey, o sea, tienes... Sí, sí. Tienes la técnica, tienes... Taekwondo también. Sí, Taekwondo igual, o sea, pero bueno, no sé cómo está ahí todo el rollo, ¿no? Taekwondo, creo que sí, México ha destacado mucho. No, Taekwondo está pequeño. Yo me acuerdo cuando hasta Rosique, el de Tera Azteca, lloró, cuando creo que hubo un ahorro de una chica de Taekwondo. Es que tanto, ¿no? Fue en Beijing. Femenil y varonil, Taekwondo. No, bueno, si fue en Londres o en Beijing, en Londres en el 12 o en el 2008, Beijing, que lloró Antonio Rosique, que México se llama... Porque sí, fue una actuación chida. Y aparte, el trayecto del atleta, o sea, había ganado el Mundial de Taekwondo, la preparación... Sí, o sea, fue una constante, no fue un golpe de suerte. Ah, literal, el golpe, ¿no? Entonces, así como que culminar con esa medalla de oro fue así como que, pues, emotivo porque, aparte, pues, estas personas se dedican a estar al día con los atletas y a estar detrás de ellos todo el tiempo. Entonces, saben, ¿no? El sacrificio que es llegar a esa instancia y lograrlo al final, ¿no? Sí, o sea, también hay que reconocer que, como decíamos al principio, no porque no traigas medalla fracasaste. Yo no lo veo así, simplemente creo que hay muchos factores que pudieron haber ocasionado, provocado que se traiga una medalla el atleta, pero yo sé que son personas que viven para eso, o sea, viven de eso, incluso, o sea, y uno los ve ya en Japón y creen que también están, tienen una vida lujosa, tienen muchos sacrificios, generalmente es gente que tiene hambre por destacar en lo que aman y que es el deporte. Difícilmente un atleta tiene un estatus de vida muy alto, digo, a excepción de, por ejemplo, los Estados Unidos, Japón. Y de deportes, hay deportes que, por ejemplo, no puede ser un golfista pobre, no existe un golfista pobre, no existe un tenista pobre de equitación, tampoco, o sea, no es como... Ni los de tiro con arco tampoco, o sea, son deportes para gente con varo. Exacto, y eso digamos, hay tipos de atletas y ellos tienen todo el tiempo del mundo para estarse preparando, tienen todo el dinero del mundo para invertirle a su formación. No hay deportes exclusivos de gente de la clase media, de bajas y altas, pero sí hay algunas que te permiten exclusivamente según el alcance económico que tengas. Para sombrarte un caballo y que estés... ¿Ah, no se los presan? No, no, o sea, imagínate... No quiero hablar del blanquito. Sí, no, o sea, tienes que tener... No, ahí está apartado para el de Rusia. Sí, ándale, no, tienes que tener tu caballo, tienes que tener tu equipo, tus clases, la alimentación... Sí, la alimentación del caballo, la tuya, porque también no... Ah, sí, o sea... No me va a subir, yo, ese caballo no va a despegar, o sea... Tienes que tener una dieta, una preparación psicológica, física... Sí, no está de cañón. Totalmente. Vamos a aprovechar esos últimos minutos, Guille, porque ya hablamos de lo chido, pues, de las olimpiadas. Déjenos un comentario ahí, qué opinan del desempeño de la... De los sofistas, que se bañen los sofistas. Que se bañen o no se bañen, o sea, no hay pedo. Pero vamos a aprovechar esos últimos minutos que nos quedan, porque, ¿qué crees? Falleció el... Falleó. Falleció el... Ah, sí, estaba viendo, falleció Sammy. Falleció el Sammy, nos deja un hueco profundo en todas nuestras mentes de mexicano para que crecimos con Sammy Pérez. Pero van a decir, ay, no mames, pero... Pinche noticia. Es un noticia. Estábamos hablando de eso porque llegamos así de esas veces que nos ponemos a filosofar de cosas serias, de cosas bonitas. Pues sí, de las decesos, ¿no? De todo lo que ha pasado en este ch año, para olvidarlo. Pero decíamos, bueno, al Sammy, ¿cómo le pagaban? Al Sammy realmente ocasionaba envidia en el... En el ámbito del espectáculo, ¿no? Sí, del espectáculo. O sea, decir, bueno, mames, este cabrón ya hizo película, ya salió en serie. Programas, en novelas. Lo invitaron a los olímpicos, cabrón. Sí, dices que... Perdón. Y hay actores, güey, que se la pasan picando piedra, estudiando. Y no salen del mismo personaje, pedorrito, de secundario, de extra, incluso en una novela. Y entonces decíamos, porque yo me acuerdo, había un programa del año del caldo que se llamaba El Calabozo con Esteban Arce. Y el Burro Band. Y el Burro Band Ranking. Y sacaron al Sammy del público, más que nada, para botaneársela. O sea, el origen de Sammy es del programa del calabozo. O sea, él llegaba ahí porque parte, la audiencia del programa era, pues, entra gratis, ¿no? Perdón. Y este... ¿Sabes que me comí un bicho? Porque traigo aquí el... Me tomaste tu coca. No, ya, ya se me tomó. Este... Y al señor lo agarraron como para que, para botaneársela, por como hablaba. No sé quién les pasó el pitazo, así de que traigan... Este güey está chistoso. Sí. Entonces, obviamente, le hacían preguntas, se ponía, me acuerdo, se ponía un güey atrás del uno que tenía en el antifaz, que era el preso. Y le hacían preguntas así como de, ¿Quién descubrió América, Sammy? Ah, Hugo Sánchez. Boravirutinovich. O sea, Cristóbal Golón. Y el otro pendejo de atrás. Boravirutinovich. Y el Sammy. Boravirutinovich. O sea, no. Era de botana. Pero de ahí salta con el que no derbez. Ajá. Y prácticamente de ahí toda la carrera de Sammy despega. Y fíjate que a mí lo que me llamaba la atención al ver que estaba hospitalizado, porque salía mucho en las redes, que tenía una cuenta pendiente de como poco más de medio millón de pesos, 500 mil pesos. Y yo decía, para alguien de ese calibre, de salir en películas hollywoodenses, de salir en programas, tener una droga, un adeudo de esa cantidad y estar pidiendo ayuda a los medios, se me hace o que le pagaban muy poquito, que le veían la cara, o la posibilidad de que era malgastado. O sea, que no se sabía administrar. Yo me voy por esa, por la primera. ¿Le pagaban mal? No que le pagaban mal. Es que, ponte a pensar, Guille. O sea, volvemos al punto de partida. No era un actor, no estudió actuación y prácticamente era la botana para quien lo agarrara, porque salía en programas de chismes, en programas de comedia, en películas, pero más que nada era como para apoyar el chiste de la persona que estaba. Entonces, es como decirle, como si trajeramos a un don acá de la calle, ¿no? O sea, venga acá, igual no le vas a, le vas a pichar una coca, ¿me entiendes? Sí. Sí, a lo mejor no le vas a pagar lo que le pagarías a un actor de verdad. Exactamente. Mira, yo creo que a Sammy, que en paz descanse, le pagaban nada más lo correspondiente a lo que era, a lo que iba, pues. O sea, era así como que ahora era el Sammy, el Sammy es chistoso, o sea, vamos a cotorrearlo con ella, con él, perdón, y ya, ¿no? O sea, paga unos dos mil, tres mil baros para lo que va a ser. O sea, yo también tengo esa percepción que Sammy sí era un humor involuntario, lo sabemos todos. Sí, claro. Y, pero creo, creo que abusaban de él en el sentido laboral. Creo que, yo me imagino, y hasta podemos investigar ahorita que ya falleció, que va a haber muchas notas en Face y así en los medios, que no le pagaban lo que tenían que pagarle y punto, y por eso salían en muchas producciones, pero por eso terminó, este, sus últimos días con su familia pidiendo ayuda económica. Pero es que ahí sí difiera contigo, porque no es que abusaran de él tanto, no, porque a final de cuentas, te digo, si nos vamos al parteaguas, él no tenía un contrato como actor, no tenía los estudios como actor. Pero hacía un trabajo como actor. Sí, pero a final de cuentas, si nos vamos a poner así en ese sentido, payasón. Bueno, sí, voy a concluir, ajá, en que... O sea, yo me, o sea, el señor receptor, ajá, entonces me pagó a lo que correspondería a alguien que solamente va a cubrir un espacio porque alguien no fue. Ya. O sea, ustedes, ¿qué opinan, gente, si Sammy, en paz descansa, este cómico que era muy chistoso, si realmente le pagaban lo que tenían que pagarle en sus participaciones en Condervez y en otros programas, o que simplemente, pues le daban lo que... Sí, lo que era, o sea, yo... No sé, yo, es un tema medio raro, pero a mí sí me hizo muy triste la nota ver que en el hospital debía como 600 mil pesos, poco más de medio millón de pesos y que estaban pidiendo ayuda en los medios y a celebridades, yo dije, como una celebridad que ha salido en películas de Hollywood, que ha salido durante muchos años en la televisión, que no estuviera capitalizado, se me hace... Que él no lo conocía, ¿no? Se me hace una cifra, no muy grande, pero también, este, no se me hace así como cualquier cosa, el punto es de que yo creo que si él hubiese sido remunerado como debía ser, tendría una buena cuenta. Es que imagínate, sería el mismo caso, por ejemplo, con el Margarito, ¿no? Margarito, creo que también terminó así como... Sí, porque Margarito... Ay, tengo hambre, es el meme. Entonces, qué culo era. ¿No las viste, ese meme? No, güey. Ay, tengo hambre. No, pero me refiero a que ese tipo de personajes, porque no les puedo llamar actores como tal, ni comediantes, pero ese tipo de personajes como que solamente se les pagaba por el tiempo que pudiera prestar su servicio nada más y ya, o sea, no estaban atados a contrato, no estaban atados a que vamos a hacer una temporada con ellos, no. Bueno, puede ser lamentable el fallecimiento, ¿no?, de cualquier persona, una celebridad que sí daba mucha risa. Yo acabo de ver, creo que también viste el video con Daddy Yankee, Sammy la está entrevistando. El vato creía que era en serio. Sammy cree que es como una actuación, perdón, Daddy Yankee cree que es una actuación y Sammy está dando su mejor para entrevistarlo. Búsquelo. ¿Yankee? Sammy entrevista a Daddy Yankee, está muy divertida la entrevista, muy cortita, pero pues una pena que ya haya fallecido, qué mala onda si se aprovecharon de él, qué mala onda si no se pudo economizar, qué mala onda si alguien le robó dinero, pero este, pues ni modo, ya se fue. Pues déjenlo, estaría chido que comentaran, pero a mi parecer siento que le pagaban tal cual era su hall. Función entretener. Sí, no creo que le hayan pagado ni más ni menos simplemente lo correspondiente a lo que hacía, porque tampoco era alguien estudiado, digo, sin ofender a nadie, pero se notaba. Eso sí, lo que dijiste al principio, le quitó chamba a un montón de gente que durante décadas picaron piedra y nunca le dieron un buen papel. Al que me diga el pinche Jaitovich. Ajá, sí, Jaitovich. Era más chistoso el Sammy que el pinche Jaitovich. Sí, 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 o sea, un estornudo de Sammy era mejor que Jaitovich, ¿no? Y Jaitovich siempre le dieron programas estelares en Unicable, en Televisa. Creo que en Vandamax está ahorita, ¿no? El tunco más que juega. O sea, pero sí, es una persona sin gracia y Sammy y Miguel Luis, ¿te acuerdas? No, este Miguel Luis. Miguel Luis y Sammy. Es más, ahorita lo vamos a buscar. Son muy jóvenes los que nos ven para entender, pero... Pero si buscan a Sammy y a Miguel Luis, está muy chido. Sí, el Día de las Madres. El Día de las Madres. El Día de los Muertos también. También. Manda, pues dejen su like, espero que les haya también gustado el nombre que pensábamos que lo traigo aquí en chinga. Está ladrando, se llama el podcast. Está guión ladrando, está chido. Lo pensamos como 45 días, nos lo pasamos ahí. Segundo. Abro el segundo, sí, cierto. Pues, Manda. Que nos sigan y que comenten. Denle un like ahí, chido. Digo, queremos que esto crezca, que ustedes también se hagan parte de todo este cotorreo que traemos. Hay que aprovechar el encierro, es por eso. Sí, hay que aprovechar mucho el encierro. Y pues ya se hambre, entonces ya. Ya, vámonos. Vámonos. Muchas gracias a todos por escucharnos y vernos también. Porque también nos están viendo. Hasta luego. Bye.